Complicado es transitar por la calle a los llanitos en Ayutuxtepeque, aquí los habitantes están desesperados por el mal estado de la calle. Desde hace varios años falta esta tapadera de alcantarilla, esto vuelve peligrosa la calle. Y ahora se le suma este agujero que deja Anda luego de una reparación de fuga de agua. El peligro que corren tanto peatones como automovilistas es grande. Bueno, agradecerle al señor de Anda por haber mandado a reparar, pero más le agradeceríamos que mande su equipo a que pudiera, digamos, dejar completamente reparada la vía, ¿verdad? Porque antes se estrelló un vehículo aquí, no sé, quizás venía distraído, pero se llevó hasta todo ese ripio. Y es incontable los accidentes que han habido aquí de los vehículos. Como ve, la calle también presenta desperfectos en este punto, volviendo crítico el paso vehicular. No es el único problema en la misma calle, pero ya en la colonia Santa Simón en Ayutubcepeque, el agujero de reparación de agua lleva ya varios días, tanto que hasta ha crecido zacate en esta tierra. Y lo más preocupante para los habitantes es que el odio ya está tan profundo que conecta con el interior de la casa número 26. Se ha hecho un tipo túnel, por lo que la reparación es necesaria para evitar desgracias. Para Frente a la Comunidad, Andrea Navas. Gracias.